¡Hola mis guapetonas! ¿Cómo están? Y mis guapetones también. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este video de maquillate conmigo, igual con la paleta de la reseña que les hice de la semana pasada de Urban Decay. La paleta esta de Urban Decay de Alicia a través del espejo, que son estos colores. Entonces si quieren saber la reseña, mi opinión, con mi punto de vista les voy a dejar el link del video aquí abajo. Bueno, pues si quieres saber cómo recreé este maquillaje, quédate viendo y no te muevas. Bueno, pues previamente ya tengo mi rebase de sombras hecha. Traigo esta de Milani y voy a utilizar la paleta de Urban Decay, la de Alicia a través del espejo, esta. Y voy a usar como sombra de transición. El color Reflection en la cuenca del ojo. Y como sombra de... voy a utilizar la sombra Looking Glass abajo del hueso de la ceja. Y la voy a difuminar. Voy a usar la sombra Chiswa para crear profundidad. Ahora con la brocha de Sigma, la E40, voy a difuminar nuevamente para que no quede ningún borde. Voy a agregar otro ojo para crear que se vean parejos. Ahora voy a tomar la sombra Paradox. Con la brocha de Sigma, la E60 y la voy a aplicar en la almendra del ojo. A toquisitos. Y me voy a regresar a la sombra Chiswa. Para crear más esa profundidad. Voy a retocar otra vez la sombra del parpado móvil. Voy a amanecer mi sombra con este panel Fix Plus de MAC. Y voy a intensificar el color. Tantas veces como lo decía. Música Voy a difuminar nuevamente para que no quede ningún borde. Música Voy a hacer un delineado de gato. Y ahora bien voy a hacer mi... voy a aplicar mi base de maquillaje. Voy a usar este de Make Up For Ever. Música Como saben la voy a aplicar a... Música 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 Por todo mi rostro. Música Música Y con mi brocha Kabuki de Sigma, la F80. Música Luego voy a difuminar. Música Música Y con mi Beauty Blender. Voy a difuminar. Para que me de un acabado más natural. Música Música Como corrector voy a usar este de MAC. Música Solo voy a aplicar esta cantidad. Música Lo voy a aplicar a puntitos. Música Música Y difumino con mi Beauty Blender. Música Para sellar mi corrector y como saben voy a usar mi polvo banana de la paleta de Anastasia. Música Música Ya que sellé me voy a regresar a los ojos. Y voy a hacer la parte de aquí abajo. Voy a usar una bruja así como esta. Música Y voy a aplicar la sombra cake. Que es un rosa. Música Lo voy a aplicar aquí abajo. Música 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 Voy a usar como iluminador la sombra Royal Blush. Música 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 Por los ojos es todo una aplicación de sombras. Y ahora voy a aplicar pestaña postiza. Así que ahorita regreso. Bueno ya aplique pestaña postiza. Si quieren ver como aplico pestaña postiza. Tengo un video de como aplicar la pestaña postiza que se los voy a dejar aquí en la cajita. Bueno pues mientras voy a dejar que se seque el pegamento de la pestaña para poder aplicar máscara de pestañas. Música Y en lo que pasa eso voy a aplicar. Voy a hacer mi... Voy a perfilar mi rostro, mi contorno. Y para eso voy a utilizar otra vez nuevamente mi paleta de... De Anastasia Beverly Hills del Control Kit. Y voy a perfilar... Voy a perfilar mi rostro. Voy a usar esta brocha de Sonia Kashuk. Y yo lo hago de esta manera. Música 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 lo que no se difuminó bien con la brocha lo voy a hacer con la Beauty Blender y para la nariz voy a usar esta brocha más pequeñita y me voy a ayudar igual con mis dedos ahora me voy a regresar a los ojos y voy a retocar el delineador ahora como rubor voy a usar la paleta de Benefit que se ha vuelto de mis favoritas no la suelto por nada y voy a usar como rubor este, el tono coralista y viene mi parte favorita que voy a iluminar voy a iluminar voy a darle ese toque de glow a mi rostro y voy a usar Bombly de la paleta de Anastasia Beverly Hills y voy a darle ese tono a mis pómulos wow me encanta cuando aplico iluminado ve como pega la luz me encanta hacer esto en el puente de mi nariz la puntita en el arco de cupido en frente y en la barbilla ahora sí como ya le dimos tiempo suficiente al pegamento de las pestañas voy a aplicar máscara en la parte de abajo y en la parte de arriba bueno, ya apliqué varias capas de máscara en la parte de abajo para lograr la intensidad que tienen las pestañas de arriba y ahora me voy a pasar a los labios y para los labios voy a usar este labial de Colourpop que es un tono como nude, cafecito bueno mis guapetones y guapetonas así es como queda el maquillaje terminado chéquense así es como ven si es que te gustó como hice este maquillaje regálame tu dedito arriba tu pulgarcito y también no te olvides de suscribirte en este canal si ya lo hiciste muchas gracias y si eres nuevo en este canal no olvides de suscribirte que me haría muy feliz si lo haces también te quiero recordar que tengo un canal de vlogs les voy a dejar el link aquí abajo para que pasen a ver si les gusta más si les gustaría saber más de mi vida saber el chislecito qué es lo que hago qué es lo que hacemos con mis niños con mi esposo bye mua